¡Hola! Muy buenas, precisamente a lo mejor en esta ocasión estamos aquí de regreso en otro videíto más de Blue Archive en el cual estaremos aquí jugando el nuevo entrenamiento que se nos agregó para esta semanita ya saben muy bien que cuando no haya raid o gran asalto total nos van a dar un entrenamiento en el cual pues bueno es casi lo mismo solamente con diferentes recompensas pero igual de buenas y también recuerden muy bien mañana se acaba tanto el banner fest así que espero que hayan conseguido todo lo suficiente espero que hayan conseguido todo lo que yo les recomendé que sacaran especialmente gente nueva o que más que nada quiera empezar a jugar el juego vi muchos que tuvieron muy buena suerte y eso me agrada demasiado espero que sigan teniendo igual esa suerte a futuro pero mañana es el último día así que aprovechenlo aprovechenlo al máximo para que así puedan sacar sus tres estrellas que desean también recuerden muy bien que se nos estará acabando mañana el evento ok este evento que me falta hacer la historia posiblemente me da se la esté subiendo ya que me siento un poquito mejor porque ahorita ayer y antier me hizo mierda me hice mierda me enfermé un poquito ahorita ya estamos mejor pero posiblemente ya mañana este totalmente recuperado no así que mañana posiblemente se les estaré resumiendo la historia para aquellos que no le han leído o directamente les dieron skip a toda la historia pues mañana se les estaré resumiendo en un videito no pero ahora viene lo interesante viene el entrenamiento no recuerden muy bien también recoger su piroxen de la raid ok no se les vaya a olvidar porque es piroxen muy buena así quedaron ahí en el platino díganme en los comentarios en qué rango quedaron y aquí está el entrenamiento no ya saben muy bien cuando no haya raids habrá estos tipos de eventos en el cual pues casi lo mismo que las raids tendremos que enfrentarnos ahora tres veces a un entrenamiento hay diferentes en el juego hay tres en su totalidad pero por ejemplo este de aquí es un entrenamiento de avance por así decirlo en el cual necesitaremos estar protegiendo a un como muñequito y con eso estar derrotando a los enemigos no en este caso este entrenamiento es uno de tipo de daño místico o daño azul ok y que en este caso cada misión obviamente tiene su dificultad no la misión número uno es muy y la misión número dos es muy buena para aquellos que van comenzando en el juego pero la dificultad ir el puntuaje junto con las recompensas va aumentando claramente dependiendo si bases dificultades más altas no pero también tiene un penalizador que puede ser tanto beneficioso para nosotros como también puede ser muy malo o que en este caso aumente el daño de las de los enemigos no por ejemplo en la misión número tres hace que los enemigos aumenten su daño enormemente no así que será muy importante tener muy buena curación o en este caso un muy buen tanque que pueda resistir ese daño y por último tenemos el stage número cuatro que nos agrega un penalizador pero ese nos conviene o mejor dicho nos ayuda para poder derrotar más fácil este entrenamiento es muy fácil es muy sencillo porque cada vez que estaremos curando al muñeco que debemos estar protegiendo así como en teoría pues hará daño a los enemigos lo cual es algo muy muy fácil y muy sencillo y vamos a ir a la demostración para que vean vamos a darle aquí gastamos un tiquetcito y en este caso nosotros vamos a hacer la dificultad más alta no y en este caso tenemos el primer equipo que vamos a estar utilizando no vamos a necesitar un tanque puede ser cualquiera simplemente que aguante mucho su baki es muy buena necesitaremos daño en área de daño místico en este caso puede ser mutsuki y si no tienes a mutsuki de año nuevo te recomiendo muchísimo que utilices a esta chise ¿ok? ¿dónde está? esta chise de aquí ¿ok? esta chise también te genera muchísimo buen daño en área daño místico pero en este caso la mejor cita por así decirlo es esta mutsuki ¿no? así que vamos a estarlo utilizando y aquí por favor en starting skills así como está y nosotros ahí están viendo el equipamiento vamos directamente con este equipo ¿no? ya saben muy bien que en este entrenamiento es muy importante una healer para curar al muñeco y así poder derrotar a los enemigos ¿ok? así que vamos a la pelea bien les digo es muy sencillo este entrenamiento demasiado demasiado así que aquí ahora mismo esta Kohauru va a curar automáticamente al muñeco y se pueden dar cuenta que con eso al curar al muñeco los enemigos se vuelven más débiles ¿no? lo genial es que aquí les digo en el penalizador del nivel 4 es que también cada vez que cures al muñeco les estarás haciendo también daño a los enemigos ¿no? así que viene muy bien para poder abatir muy rápido a estos enemigos eso sí lo tienes que hacer muy rápido muy muy rápido porque mientras menos tiempo te tardes más puntuaje obviamente obtendrás y más recompensas conseguirás así que bueno esa es una demostración de lo que tienes que hacer en el primer equipo es muy fácil es muy sencilla y realmente es un equipo que pues te ayuda a hacer las cosas muy muy sencillas vamos con el segundo bien para el segundo vamos a estar ocupando este de aquí Serena es muy buena para este entrenamiento debido a que cura demasiado y directamente hace o derrota a casi todos los enemigos lo cual es algo muy genial de esta Serena ahí están viendo el equipamiento de cómo la tengo mínimo eso sí con su arma única nivel 40 sería muy genial para poder obviamente curar mucho y así pues en este caso poder derrotar fácil a los enemigos en este caso vamos a utilizar esta Cherino porque saben muy bien que Cherino en su habilidad Sub ella recarga más rápido la energía y pues además de que puede aguantar muy buen daño de los enemigos pues con esto es más que suficiente junto con Nodoka para poder obviamente derrotar a estos enemigos vamos a la pelea bien van a ver que esto es muy fácil lo que tienes que hacer en este entrenamiento nada más esperamos dos de energía y los enemigos pasarán a mejor historia no se dan cuenta y aquí otra vez pum y aquí simplemente esperamos a que este Cherino mate al robotcito y aquí otra vez curamos al muñeco hacemos daño y de nuevo pum adiós este entrenamiento es muy fácil muy fácil realmente vamos a curar de nuevo al muñeco otra vez y aquí solamente esperamos si tienes bien subida a esta Serina ok pues este entrenamiento se vuelve aún más sencillo yo porque ya no tengo discos y libros de Trinity mejor dicho libros de Trinity ya no la puedo subir más porque estuve subiendo a esta a esta Hinata me lo gasté todo en Hinata valió la pena pero pues eso es lo que tienes que hacer no es muy sencillo muy fácil y realmente con esta Serina es más que suficiente para pasar todo este entrenamiento no así que vamos al tercero y último de este entrenamiento así es así es viene directamente el tercer equipo en el cual voy a estrenar a mi poderosísima Cocona si ya la saqué directamente con el ticket seleccionador valió la pena la neta me gusta mucho Cocona es muy linda y además es una de las mejores healers y después próximamente la voy a estar subiendo a nivel 5 estrellas pero en este caso vamos a estar utilizándola junto con Shun y Shiroko simplemente para hacer una rotación súper mega rápida y tenemos a Mari que también nos ayudará para la curación extra no pero aquí vamos a tomar prestada una Serina de nuestros compañeros que bueno aquí ya todos tienen sus Serinas pero voy a tomar la de esta Haru que es por decirlo la mejorcita y en este caso voy a directamente starting skills voy a utilizar a Serina después a Cocona y después a Mari para así completar una rotación muy buena y poder derrotar fácil a estos enemigos ahí están viendo el equipamiento y con esto debería ser suficiente como para poder acabar con este entrenamiento si no tienen a Mari pueden cambiarla por cualquier otra healer como Rumi ok pero ya saben muy bien aquí es muy fácil lo que va a pasar aquí miren jajaja ven esa rotación toda loca que se lanzan jajaja no Mari que haces no le echo agüita al muñeco wey maldición Mari confía en ti me traicionaste eso que wey no llega Mari wey vamos otra vez con Serina y ya eso es todo lo que tienen que hacer jajaja es muy fácil ¿no? muy fácil muy sencillo solamente iniciaremos a las healers ay que bonita la Cocona wey ya el children es la mejor loli de de Broker no hay chances no hay chances está chida wey está muy bonita wey pero esto es todo lo que tienes que hacer en el entrenamiento ¿no? y con eso ganarás una puntuación ok dependiendo como hayas terminado cada uno de los entrenamientos les digo mientras más rápido lo hagas pues mejor puntuaje y con eso obtendrás tus recompensas ¿no? en este caso tenemos las monedas verdes y créditos lo cual es algo muy genial al igual que las raids una vez completado un solo entrenamiento con los tres equipos ya solamente te quedaría usar el sweep para simplemente utilizar los dos tickets restantes y así pues en este caso completar tu tandada diaria ¿no? ahí están todas las recompensas de las monedas verdes aquí se pueden dar cuenta las recompensas que obtienes dependiendo del puntaje como por ejemplo creo que yo estoy por aquí me faltaron otras 10 moneditas extras pero ahí por 10 monedas no voy a estar llorando ¿no? pero ¿dónde rayos se canjean estas monedas verdes Tenma? en este caso tenemos que ir a la tiendita de la esquina y directamente en obviamente la tienda de entrenamiento podrás canjear estas monedas verdes por diferentes recompensas ¿no? en este caso tenemos por ejemplo el libro Rainbow que ya saben muy bien que es muy útil para subir una habilidad a nivel máximo ¿no? en este caso de nivel 9 a nivel 10 es algo muy importante para tener ahí a tus estudiantes a nivel máximo y obviamente que puedan ya sea pegar más, curar más, defenderse más, etc. ¿no? así que si no tienes muy recomendado comprar estos y después tenemos a las estudiantes gratuitas que si no mal estoy creo Sumire y esta Amy creo que van a estar en el banner después de que se acabe el banner de esta Hanako así que como ven directamente las pueden conseguir gratis en creas estas recompensas por ende bueno creo que ya saben muy bien que no vale la pena el tirar por esas dos estudiantes que creo que van a estar ahorita mismo después del banner de Hanako porque las puedes conseguir gratis gracias a estas moneditas de aquí ¿no? así que bueno la mejor cita a comprar de esta tienda sería esta Amy ¿no? que es la tanque muy buena es una tanque muy buena que te puede ayudar a resistir muy buen daño después de eso tenemos los reportes de experiencia por si ocupas algunos para subir a tus estudiantes pero se me hace muy caro porque los fragmentos cuestan 50 y un reporte, un solo reporte de experiencia Rainbow cuesta 82 de estas monedas ¿no? está muy muy caro por eso mejor te recomiendo comprar los prismas ¿no? los prismas por si es que no saben que rayos son bueno en otras cosas de la tienda también tenemos algunos materiales por si es que ocupas tenemos los materiales nuevos que se van agregando que son para estudiantes nuevas las cuales por si no tienes creo que algunos de estos materiales ocupan esta UI de verano así que sería muy bueno comprarlos por si es que no has farmeado algunos pero tenemos los prismas ¿no? estos prismas donde rayos se utilizan eso viene siendo relacionado al crafteo ya saben muy bien que tenemos el crafteo normal y después tenemos la fusión de los materiales ¿no? en este caso lo que haces es que tú sacrificas algunos materiales ¿ok? aquí puedes conseguir ya sea libros discos de alguna escuela en específico regalos específicos también puedes crear directamente el libro Rainbows o también algún mueble en específico ¿no? para eso se utilizan estos prismas ¿no? debido a que aquí con estos prismas puedes utilizarlos para poder crear algo en específico que tú estés buscando como por ejemplo vamos yo a no sé necesito a comprar un mueble un mueble directamente del campo militar que algún día lo crearé pero en este caso se pueden dar cuenta que aquí utilizas los prismas pero sacrificando algunos muebles que tú tienes ¿no? en este caso por lo general siempre estarás sacrificando muebles que ya tienes en exceso ¿ok? y se dan cuenta como por ejemplo vamos a seleccionar estos vamos a seleccionar estos y se dan cuenta que ahí se crea esto ¿no? y aquí utilizar los prismas en este caso para crear muebles genera o creas o gastas los prismas Rainbows y también están por ejemplo por si quieres crear algún regalo específico para subir la amistad enormemente de algún estudiante pues en este caso aquí puedes utilizar los prismas amarillos que son los más recomendables a comprar junto con los morados pues aquí puedes crear esos regalos ¿no? como por ejemplo quiero regalos para mi Gina ¿no? así que voy a estar gastando estos mapas y voy a estar intercambiándolos por directamente un regalo a selección lo cual es algo muy bueno de estos prismas y les digo ¿no? los más recomendables a comprar son los morados y los amarillos ya después si te sobran algunas algunos monedas extras pues puedes comprar ya sea el libro Rainbow o algunos fragmentos de algún estudiante que te interese ya eso depende de ti ¿no? pero los prismas dorados y los morados vienen muy bien para cuando necesites algún material en específico para cuando necesites algún libro o disco de alguna escuela y no tengas pues con estos puedes sacrificar algunos extras que tengas en tu inventario y crear ese que te falta para mejorar a tus estudiantes ¿no? o en este caso algún mueble del café o directamente algún regalo que quieras para tu estudiante así que los prismas son muy buenos son muy geniales y posiblemente próximamente en las guías que estaré subiendo posiblemente estas semanitas para nuevos estaremos hablando a más detalle sobre el crafteo ¿no? espero que les haya gustado muchísimo yo me despido esto ha sido todo sobre el entrenamiento que ahorita mismo está en lo que viene siendo la semanita es muy sencilla porque solo necesitas una healer muy buena y que te puede ayudar a derrotar fácil a los enemigos lo bueno es que esta serina es una estudiante de dos estrellas que literalmente posiblemente tengas en tu inventario yo me despido muy buena suerte a todos y nos vemos en un próximo videito bye bye un próximo videotipo un próximo videotipo